cómo están espero que estén muy bien entonces estamos armando este bambi que tanto habían ustedes pedido desde el año pasado entonces aquí tenemos ya partes ya para que vamos a organizarlo y a montarlo listo usted recibe entonces la tela en el camel y en este otro color que es como mantequilla entonces vamos a coserlo normalmente y vamos a rellenar ya ustedes saben que hay que aprovechar todos los retacitos que tenemos para rellenar y suavizarlo con el algodón alrededor listo entonces tenemos las paticas tenemos las partes de atrás la patica la parte de atrás es así esta es en la parte de adelante y tenemos la cabecita ya ustedes saben que utilizamos muchísimo los palitos de pincho que llamamos aquí pues en medellín aparte son como palitos como de brocheta o algo así entonces es muy importante que los tengamos porque aunque ya tenemos muy bien relleno el cuerpo y la cabeza nos gusta mucho cuando podemos tener como la seguridad también con nuestros palitos obviamente esa punta se quita cierto pero mientras voy a acomodar la carita de mi bambi entonces vamos a tenerlo así podemos sacar la punta por alguna parte de acá cortar el pedacito y no pasa nada o lo podemos hacer igual aquí abriendo un poquito de camino como ya les he dicho las puntas de estos palitos son muy buenas porque podemos hacer esto pero miren que aquí el palito está un poquito desajustadito entonces ya no nos va a entrar por eso es le sugiero entonces que hagamos de una vez o se puede meter a través de esta parte citada acá hasta abajo total o podemos utilizar otro palito que esté un poquitico más pulido y aquí bueno aquí ya vamos a meterle un poquito para explicar les a ustedes que ya ustedes saben se asegura con alfileres y vamos a coserlo con punta y está invisible la punta invisible está en unos vídeos anteriores como el del caballito de mar el de la vaquita pues lo van a ver ahí aparece la punta y está invisible que es necesaria que la hagamos en estos trabajos aquí si no podemos utilizar la silicona líquida ni ni la de barrita ni de nada porque nos va a quedar un trabajo horrible nos queda sucio entonces vamos a utilizar aquí únicamente lo que la puntada invisible listo bueno vamos a colocar entonces lo que son las paticas delanteras las traseras vienen de esta manera colocamos los casquitos pero hay algo muy importante que ustedes aprendieran y es la parte de la trompita mire que estoy acabando de colocar como la parte de los cachetes con que con la puntada invisible perdón con la puntada de filete mire pegado no lleva nada de relleno en esta en esta área solamente va pegadito con la puntada de filete pero resulta de que la trompita si va rellena entonces vamos a ubicarla muy bien en el centro y vamos a coserla de la misma manera como aparece acá pero esta sí la vamos entonces a rellenar y nos debe de quedar más o menos de esta forma mire aquí aparece en la puntada también de filete para que usted la puedan mirar ahí pero cuando voy terminando antes de terminar relleno introduzco pues el algodoncito y me mire cómo me queda listo queda lo más de linda aquí ahí está entonces le aplicamos el algodoncito y acabamos de cerrar mire que la cabecita entonces va con la puntada invisible listo para que ustedes sepan igual todo esto lo también lo pegué con la puntada e invisible acá acá los casquitos y todo todo va pues ahí las orejitas la posición en la que van ya ustedes van viendo y algo también que vienen son los cachitos entonces ya ustedes como vamos entonces a colocar los cachitos les sugiero también que utilicemos el palito de ese también de pincho que les mostré ahorita me parece que es muy chévere porque siempre les va a quedar las cosas como bien organizadas podemos introducir también el palito de pincho y hasta una partecita que se pueda más o menos en la parte de abajo que también que se pueda introducir no importa si llega hasta acá no importa porque igual ahí está el palito no hay ningún problema aseguramos también con alfileres después de que tenga también el palito y listo vamos a pegarlo también en salla aquí también deberían de pegarlo con la puntada invisible también me parece que queda muy bonito pues queda más adecuado hay veces que si podemos utilizar tranquilamente la silicona líquida o la silicona d de pistolita pero en esta ocasión es mejor utilizar lo que son las puntadas listo bueno entonces básicamente esta es el nuestro bambi ya saben que se maneja en los dos tonos entonces manos a la obra los que están atrasaditos ya pueden ponerse en las pilas con eso miren los casquitos como van van cocidos también con la puntadita de filete y los ponemos como unas mediecitas listo ya todo lo que es adornos y su creatividad cada uno ya pone su toque personal hasta otra próxima clase que tengamos de estos hermosos muñecos miren los casquitos